Nueve ciudades en Colombia ya vacunaron a más del 70% de su población con al menos una dosis. Medellín hace parte de la lista con el 74,2% de sus habitantes con el esquema iniciado. De las más de 3 millones de dosis aplicadas, 2 millones corresponden a primera dosis y dosis única. Nosotros ya tenemos nueve ciudades en Colombia que están por encima del 70% en primera dosis. Nos falta completar que todas las demás ciudades del país, las capitales, avancen. Por departamentos, solo tres han superado esa meta. Antioquia se propuso llegar a ella el próximo 15 de noviembre. A la fecha, el 64% de la población ya recibió la primera dosis. Tenemos diversas actividades. El tema es un tema más de conciencia y motivación, pero hemos buscado cómo empujar a la población cambiando horarios también de vacunación y podamos lograr una mayor cobertura. Desde el 25 de octubre pasado, Medellín ha mantenido el promedio de 12.000 dosis aplicadas por día.